Yo, yo, con los ojos cerrados y con la mente abierta No espero que la suerte llegue y toque hasta mi puerta Bienvenidos al laboratorio Tlachinolis Estamos aquí checando este equipo de circuito cerrado De videovigilancia, marca Lorex Cuenta con cuatro cámaras tipo bala con visión nocturna Y nos llevamos una sorpresa porque una de las cámaras no está funcionando Da este mensaje de video loss Aquí está la cámara en cuestión El modelo de la cámara que iba a salir en pantalla es MC6930R Más o menos creo que es del 2011-2012 Cada cámara viene con su extensión de unos 20 metros Y ya la extensión se conecta por un lado al aparato y por otro a la corriente Aquí está, por un lado la extensión se conecta a la corriente De un extremo digamos, un cable va a corriente, el otro al aparato Y ya el otro lado es el que va a la cámara Entonces vamos a revisar que el adaptador tenga los 12 voltios Y que la corriente esté llegando acá, hasta acá Y pues hasta dentro de la cámara Entonces vamos a ir checando Quizás vamos a tener que abrir la cámara Para, si es que llegamos a ese punto Entonces vamos a ir revisando de lo más fácil a lo más difícil Vamos a usar esta herramienta de succión para sacar a la cámara Un exacto para pelar los cables Multímetro, la función de continuidad Esta, el signo de diodos Vamos a usar unas pinzas Un pelacable, cautín Estaño Y un desarmador de cruz Chico Vamos a conectar aquí Este es el cable del adaptador Que debe traer los 12 voltios Y esta es la que tenía conectada a la cámara Que no está prendiendo Entonces vamos a revisar que aquí este Esa diferencia de potencial de 12 voltios Para ir viendo Este Donde está el problema Entonces vamos a empezar por ahí Ponemos nuestro multímetro en voltaje de corriente directa En 20 voltios Y vamos a meter el positivo dentro Casi siempre es así Y el negativo aquí tocando el exterior de metal Y si está cambiado va a salir un signo menos Nada más Entonces ahí está 12 voltios Y adentro era positivo Afuera negativo Y está funcionando bien el adaptador Entonces parece que el problema Debe de estar O acá en la cámara O acá en la extensión Entonces vamos a checar primero la extensión Para ir como continuando el caminito Para eso vamos a Para checar la desconectada Vamos a ocupar este de diodos Bueno, de continuidad Tiene un simbolito como de diodos Lo que hace es mandar una pequeña corriente Y pues revisa si está llegando de un lado al otro Ahorita aquí queremos llegar que esté llegando Tanto en el de video como el de corriente Entonces el de video Ambos tienen positivo y negativo Entonces vamos a checar primero el de video El amarillo El exterior es la parte negativa de este cable Entonces ahí está Si hay continuidad en el negativo Está llegando de un lado al otro Y por eso se ve Este Esa Digamos esa medida en el multímetro Vamos a checar ahora la parte positiva De este De este cable de video Que es el pin de adentro Ese que se ve ahí Entonces vamos a tocarlo con un lado No importa con qué puntas lo toquemos Si con la negra o la roja Simplemente estamos viendo si llega de un lado al otro La corriente Entonces ahí está Si se ve un registro y una medida Es que sí está llegando No importa qué valor veamos ahí Quiere decir que está llegando de un extremo al otro Entonces este A la parte del video Del amarillo Está bien Ahora vamos a checar la parte de corriente La que va conectado al adaptador de voltaje Entonces vamos a ver Lo mismo También tiene negativo y positivo El negativo que siempre es esta parte de afuera Vamos a tocar Ahí está Si hay un registro Quiere decir que sí Está llegando de un lado al otro La corriente Está bien Vamos a checar la parte positiva De este cable Es tocar ese pincito de adentro Y ahí está Entonces esta extensión No tiene problemas De que esté cuarteada al parecer Está llegando la corriente Tanto en la parte de video Como la de La que va conectada al adaptador Entonces parece que el problema Está acá en la cámara Hay que checar los otros extremos De estos contactos Que si esté llegando la corriente Para no tener que cortar Vamos a abrir Vamos a abrir la cámara Entonces Para abrirla Hay que quitar estas tres gomitas Que se ven ahí Esta ya la había quitado Entonces lo que hice Para quitarlas Bueno ya vieron que ahí abajo De la gomita Pues está el tornillo de cruz Pues ya Para quitar la gomita Utilice un desarmador Muy delgadito Plano Lo metí con cuidado Y salen Entonces hay que quitar Las tres gomitas Los tres tornillos Para ya poder usar Nuestra herramienta de succión Y poder ya Acceder a la parte interna De la cámara Y buscar Donde están los extremos De los conectores De video Y de De corriente Para ver si está llegando La corriente De un lado a otro Igual con la función De continuidad Del multímetro Entonces ahí estoy Quitando los tornillos Me doy cuenta Que unos no salen Estos de abajo No salen Y es porque se atoran Con una gomita Que trae La gomita Es para proteger La cámara De climas muy húmedos O de lluvias La cámara se supone Que aguanta eso Entonces Hay que tener cuidado Con Con las gomitas Creo que es mejor Que no salgan los tornillos Aunque en mi caso Si se salió uno Ya que los Aflojas Con la herramienta De succión Se puede abrir Y con cuidado Sin jalarle demasiado Porque todavía Hay que desconectar En la parte de adentro Un cable Que es justo El otro extremo Del cable Que queremos checar Entonces Aquí los muestro De cerca Este Hay que abrirle Con cuidado Y aquí está el cable Si bien ahí tiene Una super tecnología Contra la humedad Ahí amarradita el cable Entonces hay que quitar Ese cable Para checar Que haya Que si esté Llegando ahí La corriente De un lado al otro Vamos a desconectarlo Aquí está la parte Del circuito Impreso Podemos ver Que ahí viene El lente Adentro Los leds infrarrojos Todo alrededor Unos sensores De movimiento Y de luz Esta sería Como lo complicado Si vemos Que todos los cables Están bien Ya hay que meterle aquí Entonces vamos a checar eso Aquí Este El cable Blanco y amarillo Es del de video Del cablecito Amarillo Y el Rojo y negro Es del de corriente Vamos a checar Ahí se me pasó Pero ya había checado La tierra De ese amarillo De video Y si Si funcionaba Ahora Checo El positivo Y ahí si está llegando Casi no se ve La Esas cámaras Que estoy probando De este video Justo es esta misma Es la Lorex La misma Que estoy arreglando Entonces Ven que tiene Una resolución No tan buena Pero se puede ver Que hay un registro En el multímetro Ahí voy a checar El de corriente Por dentro Y ahí es donde Me encuentro Que no está llegando Entonces ahí está El problema El positivo El cable rojo De este De esta parte No está llegando La corriente Desde aquí Hasta el pin De adentro De este cable De corriente Que debería estar llegando Entonces El problema Podría estar aquí Me ha pasado En varias ocasiones Que en los extremos Por estarlos moviendo Mucho Se fractura el cable Y llega a haber cortos Se termina quemando Por dentro Y no llega Entonces Por aquí Casi siempre es donde ocurre Espero que este sea el caso Y vamos a cortarle ahí Luego de verlo Por dentro Veo que parece estar En bastante buen estado Tanto el conector Como el cable Por la parte interna Pues ya ni modo Vamos a probar Voy a pelar los cables Para ver si Ahí si está llegando La corriente De este cable De la parte roja Entonces Me llegó una sorpresa Ahí porque no No está llegando Todavía Y ya corté El conector Muy cerca Al extremo Me va a ser difícil Pelar y unir Otra vez Los cables Pero vaya El problema No estaba Cerca del extremo En el conector Como yo pensaba Ahí estoy viendo Lamentándome Pero pues ni modo Y viendo que el problema Seguramente está aquí En el divisor Bueno Ahí estoy viendo Los cables Los extremos Ahí Ahí está el problema Por eso Ahí se dividen Los cables De video Y el de corriente Entonces Le voy a dar Con el cúter Para exponerlo Y es que Me gusta ver Dónde Encontrar la causa Del problema Específicamente Antes de repararlo Porque Me parece interesante Ver por qué Suceden Estas fallas Yo Yo Con los ojos cerrados Y con la mente abierta No espero que la suerte Llegue y toque hasta mi puerta Prefiero Buscar al rap En mi banqueta Me llevo bien con él A ti ni te respeta ¿Será porque eres Un godines fresa O solo porque tienes Hueca la cabeza Pues no me importa No me interesa Yo soy el cazador Tú resultaste ser la presa No hagas la voz De bebé En una cuna Le robas el estilo A Chencho Y a Lozuna Tampoco le copias Al marisco De Maluma La música culera Hace siempre una fortuna Con los ojos cerrados Y con la mente abierta No espero que la muerte Llegue y toque hasta mi puerta Prefiero Buscar al rap En mi banqueta Me llevo bien con él A ti ni te contesta Ya no te contesta Conejito malo Corrige el camino Pendejito raro Sigue mi consejo Es un simple regalo Si no te es suficiente Mira también traigo un palo Estos chamacos Sus carros Y sus mujeres Si no fuera por eso Saben que nadie los quiere Lo peor Son las damas Que se excitan Entonces aquí es donde yo pensé Que iba a encontrar el problema Y que aquí ya iba a llegar Pensando que el problema Estaba en el conector Y no Aquí no llegaba Y tuve que abrir esto El divisor que les digo Y al abrirlo Bueno para abrirlo Tuve que quitar estas Con un cúter Fue bastante trabajoso Como se pudo ver Y todavía adentro Tiene silicón Y ahí en el silicón Cuando lo abrí Me di cuenta Que si tiene un pedacito quemado Espero que se pueda apreciar ahí Ahí en medio Como amarillo Y negrito en medio Entonces ahí justo era Donde estaba el cable rojo Y si ves el cable rojo También tiene quemadito Y pues ya se había separado De la Debería estar unido Al otro extremo rojo Y pues ahí está la causa No le estaba llegando corriente A nuestra cámara Y por eso no prendí Esto pues ya ni modo Ya lo corté Lo que voy a tener que hacer Como lo corté muy cerca Del extremo Pensando que el problema Era el conector Y que lo iba a tener que exponer Para puentear Pues lo corté muy cerca Y pues un error Ahora lo voy a tener que Quitar un poco De este plástico Unos dos aritos Tres Para poder sacar cable Y volverlo a armar Para los cables muy delgaditos Ocupo un encendedor Para pelarlos Nada más lo pongo Unos segundos Mientras más delgado Mientras más delgado Mientras más delgado el cable Menos calor es necesario Y luego con mi mismo dedo Le jalo El protector El aislante Y quedan perfectos Y así no lastimas Los cables Con un filo O con demasiada presión Que pasa cuando son delgaditos También otro tip En este caso No pasó Pero cae siempre Los cables delgaditos De audio Traen un núcleo Como de Nylon Como unos pelitos Que no te van a dejar Hacer bien las soldaduras Entonces para quitarlos También con el encendedor Poniéndolo muy muy rápido Se queman Y puedes ya soldar Aquí ya quedó El conector rearmado Y aquí los empates Que hice Este El cablecito Nada más junté rojo con rojo Amarillo con amarillo Y las tierras O sea Era un cable Dos cables negros Uno de cada Del lado derecho Uno de cada cable Y un cable blanco Con uno sin Aislar O sea el puro alambre Todos esos van juntos Con la tierra Y bueno Ahora nada más Hay que soldar Y bueno Y siempre después De soldar O más bien Después de Juntar cables Y antes de soldar Se checa con el multímetro Que todo esté bien Ahí lo chequé Y se checa también Que no vaya a haber un corto Que no se estén juntando Por ejemplo El positivo Y el negativo De un mismo conector Que podría estar pasando Entonces si los tocas Si los tocas con el multímetro Positivo y negativo No debe de haber registro Ahí ya vamos a rearmar la cámara Aquí me fijo que Alrededor de la cámara De lente Hay una gomita Que hay que tener cuidado La función es la misma Que como la gomita De los tornillos Es que no se cuele La humedad Proteger el interior De la cámara Los circuitos impresos De la humedad Entonces A mi se me salió Este Esa gomita Cuando estaba Checando el lente Entonces hay que volverla a poner Para que no se vaya a filtrar Ahí algo Vamos a rearmar la cámara Este Pongo ahí un poco De cinta adhesiva Para que no se me vayan A juntar los cables En lo que hago la prueba Pero la idea es después Rellenar ahí Con Volver a aislarlo Con algún Cinta de aislar líquida Quizás Y teniendo cuidado De que no se vayan A juntar los cables Que se seque bien todo Antes de estarlo moviendo Vamos a probar Vamos a conectar El adaptador de corriente De las cámaras El que alimenta Las cámaras Este de 12 voltios Y Vemos que ya Prende los foquitos Infrarrojos Es muy buena señal Porque eso Ni siquiera pasaba Entonces ya está indicando Que si está llegando Corriente al interior De la cámara Y bueno Pues ahora hay que verificar Que si esté Dando Video Que sea color Que sirva El interruptor Digo El sensor de luz Que cambie Cuando vea Demasiada poca luz Que inicie La visión Nocturna Y bueno Vamos a conectar El aparato Y el monitor Les iba a comentar También de Aquí El mismo Del conector El mismo Plastiquito Que le quité Lo ocupe Ahí abajo Lo voy a ocupar Como para hacer Una Una Casuelita Donde ya ahí Voy a echarle El silicón Para aislarlo Siempre intento Reusar Lo que se pueda Entonces quizás Hasta ocupe La parte de arriba También Después de echarle El silicón Y de manera Que quede Pues Rearmado Con las mismas Piezas Ahí ya está funcionando Vemos que está La visión Nocturna Es normal Porque aquí está Muy oscuro No aparece Porque tengo La lámpara Del laboratorio Aquí arribita Pero si lo muevo Tantito Y que vea La luz del lab Ya está Con color Y a todo dar Porque ya checamos Que si está sirviendo La visión nocturna Y el sensor De luz ¿No? Pues eso Es todo Gracias por ver Este video Y Vamos a estar subiendo Más cosas ya Aquí en el nuevo laboratorio Saludos 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 Saludos